A 21 días de las elecciones crece la controversia en California por los buzones electorales no oficiales que instaló el partido republicano en varios condados. Autoridades estatales dieron hasta el jueves para retirar las urnas pues teme que ponga en peligro el proceso electoral. Francisco Cuevas reporta. Don José Luis Núñez no perdió el tiempo para enviar su boleta por correo. A sus 64 años es la primera vez que ejerce su derecho al voto en este país. Pero el reporte de buzones no autorizados lo tiene desconcertado. Si no pueden, si es para un bien del país, no va a contar. En los condados de Orange, Los Ángeles y Fresno se está reportando la presencia de buzones no autorizados. Las autoridades estatales están advirtiendo que esto es ilegal y que pone en peligro el proceso electoral. Solo es correcto depositar estas boletas en buzones oficiales. Estos son los buzones oficiales donde las personas pueden depositar su voto de manera segura y están claramente marcados. Las autoridades estatales le están advirtiendo al partido republicano que deben retirar los buzones que ellos han colocado. De lo contrario habrá repercusiones legales. Y es que el partido republicano confirmó que instaló un número no determinado de buzones electorales y que están en múltiples condados y afuera de iglesias. Esto lo que da es otra diferente opción para la gente para que se asegure que esa boleta va a llegar al condado. ¿Van ustedes a retirar estos buzones? No, no los vamos a retirar. El partido republicano explicó que recogen los votos de los buzones dos veces por semana y los entregan a las autoridades electorales para que sean contados. Las autoridades insisten que deben ser medios oficiales. Estas opciones siendo por correo, en primer lugar, buzones oficiales en su condado que son identificadas porque tienen que incluir el sello del condado. En Los Ángeles, California, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. Gracias. 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 Gracias.